Abrete tu mano, abretala Abrete fuerte La que tienes en la cinta, colócala acá adelante Esa, no Tu mano colócalas en este cabrón Ahí, eso, date la vuelta ahora Bien, así, date la vuelta Y este va a usar con tus manos para acá Bien, así Puta, que lindo Ahora caché porque Es mi chancho, yo me cagué entero Las cagaste, me estaba preocupado